A causa de los últimos eventos musicales que se han llevado a cabo en los últimos meses en el país y la euforia que estos han generado en muchas personas, hemos llevado a cabo un trabajo para conocer cómo ha sido el proceso de reactivación de los conciertos, el cual ha tenido participación de diferentes bandas y artistas venezolanos que han vuelto al país para tocar en su tierra. Ejemplo de esto se tiene el regreso de Raguayana, Acapella, Nacho, Sixto Rain, entre otros, para el Liberty Music Festival. De igual manera, la Vuelta de los Mencioneros, la primera participación de Lagos en Venezuela, Lazo y demás artistas que llegaron de la mano del equipo de producción de Cúzica. El día de hoy nos encontramos en los espacios de Cúzica. Vamos a hablar con Jean Paul Maxu, el cual es organizador del Cúzica Fest 2019 y manejador de Gran Radio Rivera. El cambio en el país que generó que se pudiesen hacer conciertos nuevamente, en realidad, y creo que no es secreto para nadie, es la dolarización. Desde mediados del 2019, considero que después de una época bastante ruda para todos, que fueron los apagones que vivimos a principios de año, fueron como dos meses apagones. Creo que como eso fue tocar fondo para nosotros, de ahí solo podíamos subir, básicamente, y la economía empezó a mejorar bastante. Antes era muy extraño ver a alguien con 20 dólares en la cartera, ahorita es algo súper común para todos. Y esa dolarización permitió que pudiéramos cobrar entradas a un precio real, a un precio que se cobra en cualquier parte del mundo. Y no solo las entradas, también eso incluye las bebidas, las comidas, todos los precios de todas las cosas. En cierta manera, se sinceraron antes de cobrar una entrada, antes, a finales del 2018, cuando hacíamos eventos en Kusika Live, si cobras una entrada en 5 dólares, era súper arriesgado, era una locura. O sea, tenías que tener un súper proyecto que estés montando la tarima como para cobrar eso. Y ahora ves los eventos que se están realizando ahorita y las entradas van entre 20 hasta 60 dólares y la gente las está pagando y se puede. Y eso creo que es importantísimo porque sigue manteniendo el ciclo de actividades, la gente puede tener trabajo, puede subsistir, etc. Y bueno, o sea, no solo en nuestra industria, sino en todas las industrias. Y eso lo que hace es que la gente tenga más dinero en la calle y gaste en ocio, en entretenimiento, en comer, en salir, en salir con los panas, etc. O sea, cualquier cosa. Y creo que eso es lo que ha hecho que se reactivaran los eventos. Creo que también depende mucho de a quién le estás preguntando. O sea, a mí ahorita me están preguntando de parte cústica. Nosotros sí hemos apuntado a un target entre los 18 y los 32 años con los eventos y los artistas que nos traemos. Ojo, tú ahorita le preguntas al productor de los eventos de Waco o de, qué sé yo, Amigos Invisibles, de su orden público, que probablemente el target de edad sea muy distinto. Ojo, todo tiene sus pros y sus contras. El target joven es un target un poco más fan, es más fan del artista y te da cierta seguridad cuando vendes todas las entradas en un día, en una semana, como nos pasa a nosotros. Y el target adulto es un target un poco más reservado, pero es un target que en teoría tiene un poder adquisitivo más alto porque un chamo de 20 años probablemente no tenga mucho dinero ahorrado. Y también lleva una persona de 40 años, probablemente ya tiene propiedades, tiene inversiones, etc. Y es una persona un tanto más pudiente. En teoría suele ser así. Mirada de planes de parte de Cusica. La verdad es que nosotros queremos seguir haciendo eventos mucho más masivos, mucho más grandes, traernos distintos artistas. Nuestra meta es para el 2023 ya poder empezar a traernos artistas internacionales y que, bueno, exista la capacidad económica. Si todo sigue como va, esperemos que sí. Esa es la meta que tenemos en mente. Te puedo decir que una experiencia como el Cusicafé es algo que queremos repetir. Probablemente en el 2022 se pueda hacer. Este año, por temas de la pandemia y porque ahorita simplemente no se puede meter tantas personas en el mismo sitio, ni hay ningún espacio con una capacidad adecuada para que sea viable hacer un festival grande o al menos un festival como el que tenemos en mente. Asimismo, también se logró obtener el testimonio de Mariana Mosqueda, Rod Manager de Jan Bene, que trabajó también en la producción de Apocalipsis II. Ok, bueno, no sé a qué se debe exactamente, pero yo siento que el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados hizo de una u otra manera que las empresas, los cantantes en general, llamaran la atención y dijeran, mira, vamos a volver a hacer conciertos, vamos a volver a hacer eventos y se activaron de una. Por debido a la pandemia y también porque yo creo que ya había un tiempo mucho antes. No es que creo, había un tiempo mucho antes en que no había nada de conciertos. Y bueno, ahorita fue como que el país está en una onda de que quiere salir, quiere hacer cosas, quiere divertirse, necesita entretenimiento y bueno, las empresas lo gustan. Bueno, yo creo que depende, depende del tipo de cantante y del tipo de evento incluso, pero en los que yo he estado últimamente, pues he visto más que todo como personas entre 16, 30 años. O sea, siento que esas son las edades en que también por el estilo de cantantes en los que han habido conciertos últimamente, siento que esos son los que están mandando entre 15, 15, 15, 30, 16, por allí. O sea, sí, como entre adolescentes, casi adultos y adultos jóvenes, ya casi adultos adultos. Es complicado, es complicado porque bueno, más allá de que en sí organizar un evento es algo ya tedioso, pero no de la mala manera, sino que es algo que tiene un proceso bien amplio, bien denso. Con todo lo de la pandemia, pues necesitas más, necesitas más cosas, necesitas hasta más inversión, porque ahora necesitas a gente que en la puerta esté pendiente de, ok, toma tu antibacterial, la temperatura, chequean por aquí, hay eventos donde se piden pruebas COVID, entonces eso es un gasto más, estar pendiente de la seguridad dentro de los eventos de mira, súbete el tapabocas, tienes que estar pendiente aquí. Y sí, sí es algo complicado, pero no es algo imposible de que se puede hacer, se puede hacer. Y bueno, gracias también a la facilidad de que ahorita hay vacunas, la gente ya no tiene tanto miedo, que eso es lo otro, que hay un miedo, pero ya la gente le ha bajado como que un poquito porque están vacunados. Ya ven que hay otros eventos donde los resultados han sido positivos. Entonces sí, es un poco complicado, pero es posible. No, fíjate que antes de hacer un evento se tiene que pasar por permisos del estado, del municipio, del alcalde, ir a la alcaldía, pedir permisos, si los permisos no están firmados, entonces el evento no se puede dar y hasta que eso no esté listo, el evento no se da. Por ende, no puede haber ningún tipo de problema si ya tú me diste el permiso de hacerlo. Entonces no, no ha pasado nada a mayores hasta los momentos y siento que no debería, porque si no te dan el permiso ya tú no lo haces y listo, porque es imposible. O sea, necesitas seguridad del estado, necesitas muchas cosas para poder hacer el evento. Entonces no hay un problema después de eso sin haber antes tenido el permiso. Por otra parte, también se buscó la palabra de personas que asistieron a alguno de estos eventos para conocer su opinión sobre el tema. Bueno, este año he ido a tres conciertos, fui al de Mother Flower, al de Lagos y ahorita voy al de los mercenarios también. Bueno, las entradas han ido subiendo progresivamente a raíz de que han hecho conciertos. Por ejemplo, Mother Flower me costó $1,000 y Lagos me costó $40. Los mercenarios si me salen un poco más barato, me salen $35. Bueno, no, me salen $60 porque yo pagué el meet and greet, pero la entrada básica estaba en $35. Y bueno, más o menos ese es el precio que se ha mantenido entre, yo creo que como un estándar es $40 por concierto. O sea, no he visto gente menor de edad, por ejemplo. Por lo menos en el de Lagos no vi gente que parecía menor de edad, sino que todos eran ya adultos. Porque de hecho, tengo entendido que para los menores de edad, para este tipo de conciertos, tienen que asustir con sus padres y realmente no vi ningún padre o no vi a alguien que estuviera más o menos entre 35 y 45 años, no sé. No vi a nadie. Así terminamos con este trabajo de información diciendo que si las cosas siguen como están hasta ahora, se espera un futuro muy brillante para la industria musical en Venezuela en los próximos años. Gracias. Gracias.